del interior, de donde, de la provincia de Córdoba, nos cuenta lo siguiente, mira. El suplemento Agrobos, productores ovinos de Córdoba, exportan lana al Uruguay. El mundo deportivo, mundo talleres, un proyecto ambicioso que hoy se aprobaría en tanto que el suple Vosfinde, las opciones gastronómicas para la última cena del año. Y en primer plano, un asalto en Nueva Córdoba, la pista financiera es lo menos conocido. El 12 de mayo, un super domingo en las urnas, el intendente Ramón Mestre llamó a votar ese día para su sucesión junto con la gobernación. Vamos un poquito más abajo para ampliar esta información. El escenario no se daba desde el año 2007. En la capital vota el 40% de los cordobeses. El intendente Ramón Mestre llamó a los cordobeses a elegir a su sucesor el domingo 12 de mayo del próximo año, el mismo día en el que a nivel provincial será votado el gobernador de la provincia. Mestre envió al Consejo Deliberante el decreto que establece la fecha que está dentro de los plazos legales, que también establece la Carta Orgánica Municipal. Los ciudadanos de la capital elegirán ese día intendente y gobernador, algo que no ocurría desde la jurisdicción desde 2007, cuando el entonces justicialista Daniel Giacomino y el justicialista Juan Schiaretti, ah no, juecista, no, el primero, Giacomino viene del juecismo, y el justicialista peronista Juan Schiaretti, fueron elegidos intendentes y gobernador respectivamente. El 12M, la fecha que define el futuro cordobés. Bueno, allí al lado ves una foto impresionante, el aguacero y la crecida extraordinaria en Mina Clavero, una lluvia torrencial hizo crecer este río y se inundaron algunas de las calles de la localidad, solo hubo algunos daños materiales. En un ratito vamos a hablar con Claudio Manzanelli, que es el intendente de Mina Clavero. La Nación anunció otro aumento en la energía mayorista, atención porque estos anuncios van a traer indudablemente aumentos en las tasas municipales de alumbrado, barrero y limpieza, es inevitable que esto pase, no hay que insultar al intendente de cada localidad porque él tiene que trasladar los precios, la suba de precios que ordena la Nación a los usuarios, claramente es así. Bajo Grande seguirá en Emergencia Ambiental, otro de los títulos del diario La Voz del Interior de la Provincia de Córdoba. La Voz del Interior de la Provincia de Córdoba ¡Oye!